hola qué tal amigo bienvenido al estudio de la lección 12 los acontecimientos finales de la tierra para hoy lunes 17 de junio con el título sellados para el cielo el versículo de memoria que en esta semana hemos de repasar y aprender lo encontramos en proverbios capítulo 23 versículo 23 compra la verdad y no la vendas adquiere sabiduría disciplina e inteligencia en la crisis venidera relativa a la adoración el pueblo fiel de dios no cederá a las presiones mundanas estará sellado por el espíritu santo y no podrá ser movido en la antigüedad los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales eran una marca distintiva y personalizada puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de dios revelada en su ley cabría esperar que el sello del dios estuviera incrustado en su ley lee éxodo capítulo 28 al 11 y responde la siguiente pregunta qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó qué elemento de un sello contiene este mandamiento encontramos el propietario el creador encontramos su territorio el alcance de su poder y autoridad pero leamos lo que nos dice la lección para hoy aquí tenemos tres elementos de un sello auténtico el nombre de quien pertenece el sello el señor tu dios su título el señor hizo que es el creador y su territorio el cielo la tierra y el mar y todo lo que contienen la biblia a veces llama sello a una señal las dos palabras son intercambiables como señal o sello de dios en el corazón de la ley de dios el sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración compara apocalipsis capítulo 7 versículos 1 y 2 y 14 1 con apocalipsis 13 16 y 17 donde se reciben el sello de dios y la marca de la bestia porque crees que hay diferencia después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre donde se recibe el sello de dios y la marca de la bestia porque crees que hay diferencia el sello de dios expuesto en la frente como señal de convicción la marca de la bestia expuesta en la frente para aquellos que reciben la convicción de que ese es el día que deben adorar pero también en la mano porque algunos se verán forzados a causa de su incredulidad y su falta de fe a usar sus manos como elemento de acción de trabajo para poder despreciar el sábado como día de adoración leamos juntos el sello de dios se coloca en la frente la frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente la marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de satanás o bien se conforma a la falsa adoración para evitar ser asesinada el diablo odia a los que obedecen obedecen a dios el gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón declara la guerra remanente creyente que guarda los mandamientos de dios y la fe de jesús ellos se mantienen firmes en su lealtad a cristo porque la fidelidad diaria al señor es clave para estar preparados cuando llegue la crisis final querido amigo el poder mantenernos de parte de la verdad aunque los campeones sean pocos esa será la verdadera prueba de nuestra fe el sello del dios vivo es la representación de la obra del espíritu santo en el corazón del creyente que acepta la palabra de dios que acepta la revelación divina que acepta el sacrificio de cristo en la cruz y que por ende como resultado de esa experiencia con cristo desea vivir en fidelidad guardando sus preceptos adorando a dios en espíritu y en verdad y obedeciendo sus mandamientos estamos llamados a entregar nuestro corazón al maestro cada día a decidir caminar de su mano y permitir que su palabra resplandezca en cada corazón que el espíritu de dios selle tu corazón cada día y ese espíritu presente en tu vida te habilite a través de su gracia a ser fiel a caminar en obediencia a sus preceptos y adorarle en espíritu y en verdad que dios te bendiga no olvides compartir este estudio con otras personas para que juntos podamos crecer espiritualmente que dios te bendiga gracias por ver el video